vamos a hacer una piñata de tambor fácil y sencillo solamente en una caja de cartón de huevo marcamos un círculo al tamaño que nosotros queramos y los costados para poder sellar ambos círculos son dos círculos y vamos a pegar los costados así como estamos viendo con silicón para fijar vamos a utilizar masking todo alrededor de nuestra piñata para que quede firme nuestro tambor vamos a necesitar rafia para hacer incisiones en las dos partes de los círculos e introducir nuestra rafia por allí y utilizaremos papel crepe también así en barbitas vamos a ir pegando con silicón caliente frío pegamento lo que tengan a la mano y por último el diseño que hayamos elegido al tamaño que nosotros querramos el que hayamos dejado nuestra piñata y listo de esta manera tenemos una rápida piñata de animal crossing o lo que ustedes deseen